Vaya mi gente, regresamos una vez más con otro nuevo vídeo, así que... Hola chicas, 3D, 3D Eso, camarada ¿Por qué gritan tan poquito? No, nada, no Sí, los años andan por el suelo Yes, 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 claro que yes Vaya mi gente, fíjense de qué... Bueno, aparezco yo en cámara porque vamos a contar los suscriptores que se suscribieron en cada vídeo que las chicas estuvieron haciendo Bueno, donde iba Moana, donde iba Bane, donde iba Mauda, donde iba Sofi y Rebe Ellas fueron las que hicieron el vídeo donde les pedían la suscripción Bueno, entonces nos vamos a ir por cada vídeo porque como comentarios algunos estuvieron desactivados Entonces nos vamos a ir ahora a ver el rendimiento de los vídeos Ahí donde dice qué cantidad de suscriptores se ha suscrito en cada vídeo de cada chica Entonces vamos a comenzar aquí con el vídeo Se lo voy a poner más clarito Vamos con el vídeo acá, ¿sí se ve? Con el vídeo de... Ahí Sí va Con el vídeo de Mauda Vaya mi gente Decirles de que Mauda ha adquirido la cantidad, ¿me decís si se ve? Espérame, vamos a enfocar bien ¿Se acuerdan o anotan? Ahí está, ¿de cuánto? Tiene 45 suscriptores que se le suscribieron en el vídeo de ella Así que yo pienso que hay que darle un aplauso a cada una de las chicas Ahorita está de famosa, la flaca Vaya, la flaca, ella es Mauda Creo que Mauda, ah, puede acercar Le debe... La gracias La gracias a los suscriptores Que le dieron su voto para ella Le dieron más para tomar chicas No, pues yo dándole la gracias a todos esos lindos suscriptores Que tomaron su tiempo para suscribirse Y o ver todo el vídeo Y pues les agradezco muchísimo por lo que se suscribieron Pues no sé si yo voy a ganar, o sea, como sea Pero ese vídeo les doy con mucho gusto Y los que se suscribieron Les doy la gracias Ay Y pues o sea, yo sé que los esperan retos Igual como si no gano yo, pues otra chica Pero ahí se lo merece quien lo haya hecho mejor Y ahí pues la suerte y todo Así que saludos, besitos Seguimos con Bane, ¿verdad? Bane en este vídeo Obtuvo visualizaciones 7.000, casi 8.000 Ella tiene Acá están Los suscriptores Que se le suscribieron Ella tiene 71 suscriptores ¡Aplausos! ¡Eso! Bárbara esta dicha Esa niña Ese tamaño hace milagros Ya la va a marcar Se lo muestra Las palabras suyas a los suscriptores Pues gracias a todos los suscriptores que se suscribieron por mí Se los agradezco mucho La pusieron La pusieron nerviosa Ya me tiembla todo el cuerpo Muchas gracias a todos que se suscribieron por mí De verdad que se los agradezco mucho Y besos Saludos Ahí está Ahora vamos con Vilma Vamos a ver con Vilma Vilma obtuvo en el vídeo 4.679 visualizaciones Vale decir que vista En el vídeo de ella Y bueno Suscriptores Está acá la cantidad Ella tiene 33 suscriptores Los que se suscribieron Acá está ¡Besos! Pero saben de que Este ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Como que se durmieron Tenga pena No pues muchísimas gracias Los que se suscribieron En mi vídeo Pues se lo agradezco mucho ¿Qué más? Y pues A seguir apoyando A seguir apoyando ahí Por favor ¡Besos! ¡Pues hable sin taparse la boca! Sí Que nada hay que tener Así como hizo el vídeo Sin pena Seria Pues sí Así Muchísimas gracias Eso 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 Para camarógrafo No No Vamos Seguimos con Sofi Con Sofi Acuérdense que fueron Las Cinco chicas Pero En el vídeo de Sofi Este Obtuvo 3.727 visualizaciones Y ella tiene Acá está Dos suscriptores ¿Verdad? Ella tiene 30 suscriptores Que Como les digo Acá se está tomando A cuenta Porque yo sé Que hay muchos Que se suscribieron Que no dijeron Nada ¿Verdad? Sino que solo se suscribieron Así ocultamente ¿Verdad? Y ahí Me aparecían A mí En el teléfono Acá está ¡Bien Sofi! Suscriptores Por eso Por que no veas el vídeo Bueno No estaba presente Pero si no 30 Ajá 30 Ustedes saben Ella no Estuvo presente Ni ella Ni Rebe Pero al igual Yo sé que le hubieran dado Los agradecimientos ¿Verdad? Por suscribirse En el vídeo De ella Así es de que Muchísimas gracias De parte de ella Tocó a mí Vale Y ahora vamos con Rebe Vamos con Rebe Y Rebe Vale Aparece Con esto Ella obtuvo La más Bajitos De suscripciones ¿Verdad? 1,800 1,186 visualizaciones Las personas que vieron el vídeo Y 7 suscriptores Esos son los que ella obtuvo Así de que Aplausos también para ¡Bien Rebe! 7 suscriptores Esos son los que Se suscribieron En esos vídeos ¿Verdad? Así es de que Muchísimas gracias Por el apoyo Por verlas apoyado Y pues ahora Se los enseñamos así Para que no vayas a decir ¡Ey! Pero es que yo voté más Por culana Acá no miente El teléfono no miente Para nada Así es de que Este Contamos De abajo para arriba La cantidad Ahí vas anotando Vamos de abajo De la que tiene más bajitos A la que tiene más Dios santa niño No es que Ando más de la garganta Bueno este Quiero ver De la más baja A la más alta Bueno La primera que lleva Los más bajos Es Rebe Con 7 suscriptores La segunda Que lleva menos Es Sofi con 30 Esa es la recibe Híjole que le truco Sofi lleva 30 Rebe Con 7 suscriptores Sofi 30 Vilma 33 Mauda 45 Y Vane 71 La verdad que las pateó ¿Verdad? Sí Las pateó Este Por eso lo hice así Por más claridad ¿Verdad? Así es de que Este Gracias En el próximo video Este Ya el premio ¿Verdad? A la ganadora Como dijimos Había un premio Pues también ustedes Lo van a ver Que es Porque lo prometido Deuda Y pues se paga Y no imaginas No van a lechar Ni modo Sí Vale Entonces pues Gracias De parte de todos ¿Verdad? Pues gracias A todos los suscriptores Que de verdad Me apoyaron a mí Y se los agradezco Mucho de todo corazón La ganadora Que te vean Sí Una modelada Yo creo que en el video Va la entrega del regalo Va a modelar el regalo Y va a ser un estirón Y el mínimo Tener que venir así Eso Oiga Acepto Después que no se lo voy a rajar Eso me llega Cuántas veces me ha rajado Eso me llega Eso me llega Van Entonces pues ya Se despiden ahí Bueno mi gente Y ahí quedó la ganadora También las chicas Las demás Así que nos vemos En un próximo video Mi gente Saludito Besitos Para todos Tan guapo Así que no se lo voy